Crackers, yo soy fan de verlos. No hay nada mejor que ver porque cada Pokémon Trainer tiene como que una combinación de Pokémones que son los de ellos. Y empezó ya el metagame de escoger la canción, eso es sumamente importante. Ya ustedes no entienden, pero ya el match empezó, en verdad. Y al momento que no empiezas a escoger la canción, tú le estás dejando saber a tu oponente. Mira, 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 ¿a qué estábamos hablando, viste? Él le dijo, ¿qué? ¿Tú quieres ver mi Pokémon Trainer? Vas a ver mi Pokémon Trainer. Esto se ve como si va a ser Bayonetta contra Pokémon Trainer. Interesante opción de irse con Pokémon Trainer si él se esperaba a ese Bayonetta. Dado a que para Bayonetta, the air is lava. Pero a la misma vez también, tú tienes a Squirtle, que es bien chiquitito y es bien fácil de low profile los ataques de Bayonetta. Entonces le hace un poquito difícil a Bayonetta comenzar esos combos. Y vemos aquí que UOC se sabe el basic combo de Squirtle, sabe que no lo puede extender mucho más, que es ese 44% que le va a recibir a Bayonetta. Y eso es bien. La pregunta es cuál es el follow-up aquí. Vamos a sacarlo del stage y vamos a hacer que gaste todos esos brincos. Me gusta cómo inmediatamente cambió a Ivysaur sabiendo de que es bastante fácil poder sacarla y hacerle un game. El problema es ahora Ivysaur contra Bayonetta. La Bayonetta tiene mucho potencial para poder entonces bring it back con sus combos. Dado que Ivysaur es un poquito combo food, realmente. Y ahí se le fue ya. Hizo un DI un poquito para arriba y se acabó. Ahora, creerlo o no, mucha gente no sabe, pero Charizard contra Bayonetta. Charizard tiene unas buenas opciones. Porque, oye, entonces tienes que jugar ese Grounded Game. Y Charizard tiene some really good out of shield options. Tienes que ser un poquito paciente para poder sacarle ventaja. Pero realmente es algo que se puede hacer. Claro es, Marcy sabe claramente ese potencial de Charizard, de sacarle las cosas y está jugándole alrededor muy bien de todos esos out of shield options. Está siendo muy paciente. Es una de esas cuestiones. Uno piensa con un Rushdown character que es tanto así como Bayonetta. Uno esperaría que al final de todo, la Bayonetta, tú sabes, los matches acabarían en un minuto. Pero el caso es que hay muchos Bayonetta matches que se van a timer. Porque es que tienes que ser bien paciente con ella. Ya, ya perdió su... O sea, aquí mi compadrota no está ni pendiente y después se sorprende cuando un Storm desaparece. Rapidísimo, rapidísimo. Y ya estamos en el segundo. No, I don't agree con que sacaré el Ivysaur específicamente contra Bayonetta. Otra vez, las opciones de Ivysaur para bregar contra esa Bayonetta no son mucho y es combo food. Y aquí vamos a empezar los combos y vamos a empezar a ver cómo va a subir ese porcentaje. Eso sí, tumbarle Stock para atrás es muy posible. Marcy aquí yéndose, tratando de hacerse uno de esos cheesy combos para matar a Charizard hacia la derecha. Thankfully, Drew le pudo hacerle el correct DI. Realmente, cuando viene hacia Bayonetta eso es lo más que tiene que estar pendiente. O sea, how to DI es tan crucial para poder ganarle a Bayonetta. Si tú sabes que si tú estás haciendo un 10 para un lado el Bayonetta tiene que completamente cambiar su combo. Pues obviamente es algo que los Bayonetta se han adaptado y tienen que saber cuándo cambiar su combo completamente y empezar a predecir en dónde su enemigo va a estar poniendo eso. Vamos a ver si aquí Juice decide hacer algún tipo de cambio. lo veo inmediatamente sin descaro le dijo no. Yo no tengo miedo y yo voy a seguir tú sabes con le metió chambón y fue hacia adelante. Lo que yo quisiera ver en el mente de Jules es que es un poquito más con Squirtle. Yo sé que a veces es un poquito raro decir eso. Mucha gente lo que quiere es conseguir su porcentaje con Squirtle y salirse de ahí. Pero otra vez Squirtle es tan difícil de dar con Bayonetta que aunque es light la Bayonetta no va a tener un easy time de quitarle ese stock ni hacerle los combos. Como puedes ver o sea aquí Jules está teniendo un hard time just getting that single hit y ya otra vez Jules se cambió él confía en este Ivysaur él cree que el Ivysaur es la solución. Otra vez él es mejor Pokémon Trainer que yo así que yo le voy a decir yo que es la que hace ni que no. otra vez como pueden ver la Bayonetta tiene que ser bien paciente muchas veces tú tienes que jugar ese Whip Punish aunque tú eres un buen Rushdown nada de tus Rushdown Options son safe tienes que tenerle esa paciencia tienes que respirar quizás eso es lo que está ahora mismo Jules está pensando está pensando si él me baja la velocidad yo con Ivysaur le puedo entonces sacar los combos porque Ivysaur tiene unos combos muy buenos pero son todos lentos tienes que realmente tener un poquito de espacio y tiempo para poder hacerlo y si lo hace son bien nasty muy buen read ahí de Jules entendiendo de que Marcy se iba a tirarle ese oh Dios mío y Marcy se fue muy confiado tenía miedo al fuego yo sé que el fuego esto sabe es peligroso pero tampoco es así y estamos viendo que Marcy también está sintiendo la presión del Charizard tirando forward smashes tratando de quitarle ese stock porque sabe que quitarle un stock al Charizard puede ser bien difícil y si no lo puedes coger con ciertos ataques y vamos a ver si lo cogió y qué fue esa interacción por favor explícame qué pasó ahí la choco con el da Dios mío que el dash attack más roto el del Charizard como puedo ver Marcy todavía está perdiendo un poquito esa paciencia está tratando de tirar los forward smashes al garete tratando de cogerle ese stock y lo importante es que Jules identificó eso ya y siempre está jugando un poquito más defensivo está vigilando para estar seguro de eso y está brincando porque sabe que ya el forward B de Bayonetta ya no come muy bien en estos porcentajes si le da que importa no va a ser tanto eventualmente todo es un kill throw si tú llegas a suficiente porcentaje estoy exagerando era un Charizard todavía tampoco es así la pregunta la pregunta es cuando aquí Jules va a cambiar el Ivysaur él ha creído mucho más en el Ivysaur que en el Squirtle eso no me sorprendería si prontamente le hace el switch por ahora estoy muy feliz de que está manteniéndose ahí como pueden ver se le está haciendo bien difícil a Bayonetta ni siquiera dar una vez pero Squirtle su kill power es negativo quizás a veces ese es el trade-off que está haciendo hay un degree completamente con ese power smash ahí de Marcy y sorprendieron los dos tengo que decirle o sea toma un montón de mental fortitude el poder hacer lo que pasó ahí otra vez o sea matar a ese Charizard no es fácil por eso es que yo entiendo un poquito por qué Marcy está perdiendo la paciencia un poco como puedes ver o sea ya el forward de Bayonetta eso ya no convea ya tú puedes tener un poquito más de cuidado no tienes que tener tanto cuidado vamos a decir porque si te da pues te dio pero muy bien ahí cerrando el stock eso es lo que necesitamos hacer completamente even me gusta como está yendo mi match me gustaría ver aquí que Jules gane nada más para even up el match no es porque le voy a Jules yo creo que ustedes entiendan que I just want more smash si ustedes me dicen que todo se vaya a Game 5 todo debería irse a Game 5 yo sé que un hombre feliz y un buen combito ahí que le pudo hacer la Bayonetta otra vez como pueden ver o sea escombiar ese squero es tan y tan y tan difícil que yo hay más árbol que el de quedarse el problema es que no sé cuán fácil es bregar el squero yo soy uno que si tú miras mi Pokémon Trainer mi squero es basura eso no funciona para nada pero pues tú sabes tengo que decir que cuál es el macho otra vez creyendo aquí en el Ivysaur y tengo que decir poco a poco me estoy convirtiendo en un advocate de su Ivysaur ya identifico otra vez que esos porcentajes está a unos niveles en donde ya la Bayonetta se va a estar difícil conviarle Charizard y eso fue un tipo Forward Tilt es súper poderoso ese Up Tilt ese Forward Tilt de Charizard nunca Never Sleep On It realmente una de las opciones buenas de Ground de Charizard y ya otra vez o sea ese Smash Attack de Charizard se ve un poquito random pero es bastante safe la gente tiene que entenderle que uno tiene que respetarlo y they just get out of there no traten de contestar it's not the place to be muy cerca aquí este match los dos y ese Forward Tilt ese fue el Trap el Trap del Flamethrower muchas veces la gente no entiende que lo que uno está tratando realmente hacer del Flamethrower es hacer que la persona tenga miedo y tratar de sweet spotear las cosas y si le da un cantacito lo pone en una posición perfecta para tu poder darle con diferentes ataques el match está uno a uno alguno de ellos va a recibir un coaching nadie se está acercando para coaching yo soy uno del coaching meta pero ellos están en el music meta la pregunta es ¿are they counterpicking la música? ellos le están dejando saber uno al otro el team meta de repente está encendido yo no creo que él se vaya ahí Steve por si acaso es dejándoles saber a todo el mundo anda va a haber un cambio no va a haber un cambio esta es la pregunta yo puedo entender completamente el runback realmente fue un match bastante cercano esto se está yendo a mi patada mira lo que estoy diciendo de los combos ni siquiera cuando cogió el opening hizo mucho un 20% con un combo de bayoneta no es nada eso no es lo que tú quieres bayoneta lo que está tratando de jugar su juego es que ella te toca tres veces hace unos combos buenos y en la tercera te mata ese es el juego que ella está tratando de hacer pero con con Squirrel o sea ya le dio dos veces y está en 60% ese Squirrel pudiese haberse revivido un par de compitos más yo entiendo un poquito el miedo porque también es tan y tan y tan y tan light que uno se tiene que salir de ahí Juz aquí teniendo un poquito de 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 problemita Marcy lo cogió aquí con las pistolitas esas pistolitas la gente sleep on it a veces pero en verdad que se mata en los momentos más raros Juz aquí regresando a la iglesia de Squirtle lo otro del meta de Squirtle es sus sonidos en verdad yo creo que son los mejores entre los tres los tres pokémones tienes que aceptar que Squirt es mejor que todos los otros sonidos o sea Ivy Ivy pasó por tres pubertades es el problema y pues es un poquito raro escuchar una cosa que pasó por tres pubertades aquí otra vez Juz tratando de slower down un poquito yo yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer cuando está usando Ivy Sword fui cerca de matarlo y tenía que tener cuidado con esas pistolas me gusta ese obvícancel del Ivy Sword y otra vez sacamos el Charizard en Ultra Hypercentage es que no me lo vas a cambiar y tienes que encontrar la manera de matarlo pero eso sí es un kill confirm en esos porcentajes y en ese ángulo yo uso otra vez aquí sacando el Ivy Sword y oh what a read si Juz tiene dos o tres más reads creo que esto se convierte en un buen match de repente y porque Bayonetta necesitaba necesitaba que cuando él hacía Air Dodge también te haga un Witch Time eso era completamente necesario no me escuché eso un poquito de hate de Smash 4 realmente Bayonetta de Smash Ultimate es es bello y hermoso verlo y nadie vería a Hit y el tanto uh what a good Reese no cogió el follow up desafortunadamente si hubiese cogido ese segundo Down B it would have been beautiful Marcy otra vez tratando de ser un poquito demasiado greedy tiene que aceptar que ese Witch Time a veces lo mejor que puedes hacer es hacerle un Scythe y así le haces un buen combito le saca un buen porcentaje lo sacas offstage yo entiendo el amor por el forward smash yo lo entiendo todo el mundo todos lo tenemos todos tenemos ese forward smash ahí encendido pero tenemos que simplemente no estar tirándolo así uy y tenemos un up air combo 44% con Ivy Shark eso es uno de los de los combos más bellos para poder hacerlo realmente se siente tan positivo el hacerlo tuve reacción ahí de Juice inmediatamente salirse de todo eso me gustó ese forward B si lo hubiese dado hubiese sido un kill y a veces uno no se lo espera o sea a veces ese forward B es tan y tan y tan random y es tan peculiar para poder punish que muchas veces simplemente tirarlo no es una mala opción otra vez porque si claramente entiende esos out of shield options de Charizard uno los tiene que respetar y le está dando mucho respeto o sea está tratando de zone out absolutamente todo no está tirando nada está tratando de whiff punish el Charizard y el Charizard está tratando de whiff punish a la bayoneta eso se convierte en este cat and mouse game y todos sabemos que la gata es bayoneta es la cat por favor vamos a no Charizard es casi un mouse míralo es una rata con alas y ahí se fue la rata con alas de repente nos vamos 2-1 Marcy 2 Jules 1 vamos a ver si Jules hace algún tipo de ajuste y el music meta creo que uno de ellos no está jugando el music meta lo suficiente y tienen que entender que es todo el music meta estamos tratando de motivar a la gente haciendo el Steve Steve's man game 4 Marcy contra Jules Pokémon Trainer contra Bayonetta Jules Jules aquí realmente no está haciendo los super combos de Squirrel pero por lo menos está poniendo una buena presión Marcy freestyling un combito interesante ahí con Bayonetta a ver si te tienes que poner un poquito creativo vamos a ver si hace otra cosa interesante ahí Bad D.I.A. de Jules significa de que el Squirrel sí fue combiado de una manera bastante buena y él ahí inmediatamente se fue al Ivisor porque si Squirrel lo estás combiando ¿para qué lo tienes afuera? para ser sincero no hay razón alguna de tenerlo bello 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 de Jules ese foodstool a el Downer yo no sé si es un true confirm pero es hermoso y bello y aquí vamos a tener a The Willis también conocido en la comunidad como Tupai uniéndose ¿cómo estamos Willis Town? ah muy bien ya saliendo por lo menos de mis rounds ahora y a ver lo que está sucediendo porque ya cogí una eliminación rápida sí no te preocupes no te preocupes volviendo aquí rapidito al match Pokémon Trainer contra Bayonetta te vi que los estabas watching ¿cuál es tu opinión ahora mismo sobre cómo está yendo esto? estoy viéndolo y Bayonetta realmente tiene el juego de combos que es veo ajustes de Pokémon Trainer poco a poco por lo menos lo voy usando más a Squirtle y en mi opinión Squirtle es la mejor opción para él porque no cae en los combos estaba fijándome que no no lo logra combiar muy bien cuando ya cambia a Evisori Char y Salsón parece un poquito más pesado y empiezan a caer en los combitos de Bayonetta para sacarlo y Salsack yo pienso que aquí él está jugándolo muy bien tengo que decir que estoy contigo ya el chat está loco de que yo me calle con ese mismo tema pero eso es lo que estaba diciendo el Ivisore realmente es el más problemático o sea la manera en que el Ivisore es es fácil de combiar y no puede hacerle tantos combos para atrás excepto ese que es un muy buen read de la parte de Jules contra Marcy la otra opción como puedes ver muchas veces él va a cambiarse ahora al Charizard y lo bueno del Charizard es que llega un momento en donde cargadito completo completamente ahorita lo vi también cargar de hecho no sabía no sé si es un glitch o algo que le hizo el counter y se quedó en slow motion el puño le pasó por encima a Charizard y no le hizo nada fue un clank fue un clank me confirmaron por acá que clantearon el en slow motion en slow motion fue clanteado eso fue the slowest clank in the west oye mano aquí estábamos todos allí sentados en las sillas pensando que había un video nuevo para Bayonetta de cómo canterarla pero veo que fue un clank y se revivió todavía aquí Jules tiene el downer y lo falló muy bien de Marcy no perdió su cubo y todavía esto es un match no lo mate realmente lo que Bayonetta tiene que hacer es un good touch ahora mismo a Abysaur y está completamente even it is just one single hit para regresar a una buena opción aquí y veo el Abysaur es el que me interesa haciendo buenos haciendo buenos combitos y manteniéndose por lo menos con la distancia en el Razor Leaf y lo veo lo veo muy bien está adaptándose muy bien me gusta todo eso Jules ahora estamos dos finalmente ahora el juego bueno ahora es cuando el hype se pone aquí es donde se supone que todo el mundo en el crowd se siente y se pone a mirar y tú lo ves reaccionando increíblemente si alguna vez no han estado en un evento aquí está el momento donde el hype esta es la razón por qué tú vienes a los eventos esto es lo que todos estamos esperando cuando todo el mundo grita depende de quién gana lo que me sorprende es que ninguno de los dos ha pedido ningún coaching de nadie sí que en las reglas de este torneo tenemos que el coaching está disponible tienen un minuto después de cada match y realmente el coaching se lo están dando ellos mismos por lo que veo han hecho sus ajustes muy bien han llegado llegaron al juego 5 no creo que self coaching es la manera de describirlo para ser sincero Williton pero sí los ajustes han sido muy buenos vamos a ver entonces cómo empieza aquí como hemos dicho múltiples veces o sea lo que Jules quiere es tratar de hacer lo más posible aquí con el Squirtle porque no lo vamos a poder combinar o sea la Bayoneta tiene que el low profile de Squirtle es tan difícil para la Bayoneta dar sus ataques que quiere dar y encima de eso cuando los das no le metas el combo o sea un Bayoneta un combo de 24 ese es un combo de Bayoneta si alguien ha jugado contra un buen Bayoneta tú sabes que eso no es un combo es 0 a 70 ese es el Bayoneta Privilege y ahí ese es el combo que estamos buscando fue un muy buen with Punisher la parte de Marcy y ahí al fin entonces hizo un buen combo Jules inmediatamente ya ahí cambiando la visor creyendo en él pero entonces Marcy vio la oportunidad y ahí ahí sí fue el combo y ahí ese es el combo ese es el touch que Bayoneta está buscando no no saquen todavía a Jules del match porque Jules ha demostrado que él puede bring it back específicamente con esos big hitboxes de Ivysaur que yo sé que ya prontamente lo va a estar sacando para poder entonces just throw them out there simplemente está tratando de coger bastante buen porcentaje aquí sí, aquí el problema de Squatter siempre es cerrar un stock es muy bueno para no caer en los combos y para hacer un poquito de damage pero aquí esta es la opción de él siempre Ivysaur y ese Power Smash lo tiene bien seteado me gusta Marcy tienes que entenderle que no eres un libro 2-2 vamos a hacer sí el arreglo hay un momentito esto no no se supone que sea The Way to Go vamos a ver si aquí responde el Punish bueno la decisión de Punish fue un poquito interesante que siento que pudo haber saqué un poquito más pero es que el problema de ese jab es que cuando se acaba todavía si él lo vuelve a dar a la A empieza a disparar estoy viendo eso bien interesante que pensé que él podía hacer un Punish con Grab pero veo que sigue manteniendo como un es un 50-50 si él lo da pues lo puedes Punish con el Grab si él no lo vuelve a apretar pues no dispara así que tienes que decidir y eso es lo que yo siempre quiero estar viendo Marcy o sea coge el Punish correcto no para de estar siempre tirando el Forward Smash no siempre funciona a veces no tienes el tiempo para poder hacerlo pero una cosa que estás dando cuenta es que él está tratando de enseñarle aquí a Juice que no puede estar tirando Racerly porque si no te lo va a poner eso mismito sí él lo ha pescado dos o tres veces para hacerle el Forward Smash el Puño Gigante Bayoneta lo busca muy bien y veo buenas opciones de su parte está jugándolo muy paciente eso sí yo desconozco un poquito pero no sé cómo comenzar un safe approach con los Pokémones porque veo más en la posición de defensa de parte de Juice sí Juice realmente está jugando mucho más defensivo aquí pero es que yo no creo que eso es necesariamente lo que él está haciendo es que así como uno tiene que jugar contra un Bayonetta o sea tú tienes que acertarle que Bayonetta va a tratar de tomar su turno y tú tienes que Punish cuando toma su turno porque Bayonetta aunque puede coger mucho espacio hacer buenos combos no es safe sus cosas no son safe tú tienes que esperar tu turno como puedes ver el side B y él trata de Punish lo más posible entonces Juice está jugando lo correcto le está tratando de hacer más pasivo a ver si está tratando de cerrar el stock diciéndole ya yo no quiero jugar más contra ti por favor se acabó ya tratando pero ahora es el problema de Bayonetta siempre cuando tiene un poquito de damage se ve muy la Bayonetta domina pero cuando tiene que cerrar el stock aquí es donde entra la verdadera habilidad entiendo yo porque un back air es lo que lo que usualmente yo veo que es lo que termina esto ya en estos porcentajes y me gusta que si mira Juice ha quedado y ahí se acabó ese es el back air ese es el back air que necesitábamos buen juego Game 5 last stock excelente juego por los dos lo vi muchos ajustes vi de Juice porque Juice cogió me parece que dos tristock no sé si vi uno no hubo ningún tristock no hubo ningún tristock no me los insulta ningún no hubo ningún tristock